No sé si pedí perdón, no entiendo qué pasó No contesta mensajes y del WhatsApp me bloqueó Que ya no quiere verme, que ya no siente amor Que olvide lo que hicimos, no le importa el corazón Voy vacío, sin vida, me siento como nada Extraño esa mirada, las charlas de madrugada Estas videollamadas donde me solías decir Solo te quiero a ti, aún no te vayas bien Siento todo cambio, ya no es lo mismo, no Después de tanta herida, dañado está el corazón Te fuiste sin decirlo, no entiendo aún la razón Si fui yo el que falló, solo fui tu diversión Y quiero que sepas, no te quiero molestar Pero me siento un tonto, no te paro de pensar Todo lo que dijimos parece a ti te da igual Y yo borré tus fotos, mensajes y celular Y no, ya no, vete por favor Perdón mi amor, ya no vuelvo Y no, ya no, vete por favor Perdón mi amor, ya no vuelvo Pienso en volver a la E Verte mujer, más ya no seré El tonto que te llame, el tonto que te escriba El tonto que decía que por ti daba la vida Y tanto que mentías, y tanto que decías Pero al final de cuentas, solo una relación fallida Me tragué tu puto cuento, mi orgullo y mil enojos No podía salir de casa porque me volteó los ojos Traté como princesa y tú como un pinche piojo Por tu culpa medio loco, solo y tú con uno y otro La neta me estresa que fuiste una de esas Que tan solo juegan y lastiman otro Tantas promesas fumando en la pieza La neta princesa, buscate otro tonto Yo me enamoraba mientras tú jugabas Y me la picabas cuando estaba loco Mientras yo soñaba tenerte en mi almohada Tú también soñabas pero estar con otro Y no, ya no, vete por favor Perdón mi amor, ya no vuelvo yo Y no, ya no, vete por favor Perdón mi amor, ya no vuelvo yo Sampler No sé si pedí perdón